Arrancamos el capítulo de hoy de Sin Filtro, penúltimo programa de la temporada número 3. Hoy quiero arrancar de una manera diferente, muchachos. Ya voy a ir con cada uno de ustedes porque tengo a la persona que es la noticia política del día. Es amigo de la casa, siempre viene todos los jueves. Hoy, fíjense, metió un Twitter en donde lo deja todo muy claro. Me voy del Partido Republicano por distintas situaciones donde han ido degradando mi gestión política dentro del Congreso y mi relación con el partido. Metió bomba y hoy está junto a nosotros. Quiero hablar de manera exclusiva. Por eso, después voy a saludarlo a cada uno de ustedes, muchachos. Por eso, quiero partir de manera especial. Johannes Kaiser, diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, pues diputado, cuénteme, a ver, ¿cuándo decidió salir del partido? Bueno, este es un proceso que llevó unas dos semanas desde que se empezó a... O sea, se hizo necesario al momento de retirarme de dos comisiones donde creo que estaba haciendo un buen trabajo, la Comisión de Defensa y la Comisión de Gobierno Interior, donde yo había hecho un esfuerzo no menor en avanzar una serie de iniciativas. Y una vez tomada esa decisión, por parte de Navascav, la verdad es que no me quedaba mucha alternativa. Es una forma de... es como sacarle a uno la jineta. Claro. Es una manera elegante de ir sacándote para el lado. No, es una forma elegante de decirle a uno, bueno, ¿sabes qué más? Nuestro camino llega hasta acá. Nuestro camino conjunto. Perfecto. Oye, diputado, Johannes, a ver, sin filtro, esto a mí me da la impresión y a la gente del equipo cuando lo conversábamos un poco antes, te empiezan a pasar la cuenta cuando tú dices que en el plebiscito de salida de ahora que vas a ir en el en contra. Ahí se empieza a complicar, se empieza a poner áspero todo eso y que tú jugaste de manera muy leal con el partido, porque no te referiste más al tema en ninguna parte. Bueno, yo creo haberse cumplido con lo que fue mi compromiso. Tengo la rara costumbre de dar mi palabra y mantenerla. Y bueno, efectivamente se pierde el plebiscito, se pierde, lo dicen las respuestas, entre otras cosas, porque más o menos el 25% del voto de derecha no estuvo dispuesto a acompañar el texto. Y es una cuestión muy humana que personas que están muy comprometidas con su opción digan, bueno, alguien tiene que ser culpable de esto. Creo que eso tiene que haber sido uno de los elementos, entre otras cosas, también la lógica disciplinaria dentro de la formación va de la mano de decir, bueno, no vamos a aceptar este tipo de disidencias porque estorban el trabajo colectivo. Johanes, no puedo dejar de preguntarte lo siguiente. ¿Este es un quiebre definitivo con José Antonio Kast? Yo no, en política decir cosas definitivas, dicen que definitivo es mucho tiempo. Creo que definitivo es... Pero la relación se corta, o sea, por lo menos aquí al mediano plazo esto está cortado. Yo le voy a decir una cosa, mire, yo estoy en política porque es un trabajo, y es un trabajo al servicio de la gente. Si me tengo que sentar en algún momento con José Antonio Kast para apoyar una iniciativa que sea en beneficio de las personas, lo voy a hacer. Y si me tengo que sentar con otros líderes políticos para hacer lo mismo, lo voy a hacer también. Bien, como decían en el padrino, esto no es personal, es solo de negocio. A ver, ya pasó con el rojo Edward, se empieza a desgranar el choclo. ¿Hay intenciones tuyas de sumarse a libertarios? ¿Te sumarías? ¿O vas a hacer una cosa tú? No necesariamente yo, a ver, ¿qué es lo que pasa? El Partido Libertario tengo entendido que está en un proceso de formación adecuada. No tiene ninguna intención de pasar en este momento a ser un partido de masa o electoral. Y en ese sentido no es una alternativa. Ahora, efectivamente, pues me equivoqué, pero efectivamente voy a ir viendo cuáles son las posibilidades que tengo de generar o adherir a alguna plataforma que interprete plenamente los principios a los cuales yo describo. Y sobre eso, sobre eso, Yohanes, ¿hay alguna ya plataforma o lugares donde te sientes más cómodo, donde se suscriben tus valores, tu mirada? De momento no. Así que de momento no he identificado algo así. Así que probablemente tenga que ver si es necesario generar una alternativa propia o si es posible, porque es un esfuerzo titánico de hacer una cosa así. Yohanes, hay mucha gente, tú tienes muchos seguidores en distintos foros, acá en el chat, bueno, explota siempre, que ven en ti una figura presidencial. ¿Eso está descartado o no? ¿O te juntarías con tu otro hermano? Mire, nadie en política puede decir nunca jamás. Pero yo creo que hay que ser también pragmático en estas materias. Uno no se lanza a una candidatura presidencial o no debiese lanzarse a una candidatura presidencial si no tiene las espaldas para poder competirla en serie. Sí. Ese es un... Y las espaldas para hacer algo así, evidentemente, que yo no las tengo. Johanes, tú hablaste por teléfono con José Antonio. De momento. José Antonio te... De momento. ¿Viste? Sí. José Antonio te ha llamado por teléfono, has hablado con él, se whatsappearon o no has tenido ninguna comunicación con él. Desde yo diría... ¿O saliste del grupo de whatsapp? Sí. No, me salí yo mismo. Johanes ha abandonado el grupo. Yo encuentro que es poco educado quedarse escuchando lo que la gente dice de uno. Así que me salí yo mismo. No he tenido contacto con José Antonio por lo menos... ¿Habes hablado? Desde unas tres semanas antes de la elección constitucional. Perdón, desde tres semanas antes de la elección constitucional, ¿tú perdiste contacto con José Antonio Kast? No, no han habido. No han habido conversaciones personales. ¿Y con el presidente del partido? ¿Hoy día hablaste? ¿Hablaste ayer con Esquello? Con el presidente del partido tuve una conversación muy productiva y entendieron mis razones. Ya, pero ¿no te quiso decir en algún momento quédate, Johanes, replanteate? ¿No quiso que te quedaras? Entendió mis razones por las cuales eso no era posible. Ya, pero ¿no te dijo medítalo, piénselo un poquito, dale una vuelta? Arturo es que ella se ha comportado como un caballo, en mi opinión. ¿Y José Antonio? No puedo decirlo porque no sé qué es lo que ha hecho o ha dejado de hacerlo. Johanes, bueno, sé que tienes que seguir trabajando, te quiero a la gracia. En marzo te esperamos acá, usted sabe que los días juez son los de Johanes, estás tapado de trabajo. Me imagino que estás organizando tu salida. Marzo, el próximo año te sentamos a qué lado, derecha, izquierda. Siempre al lado más derecho posible. Ya, Johanes, te damos la gracia, que estés muy bien. Chao, diputado, que estés muy bien, aquí está su programa. La noticia del día, Johanes Keiser renunciando al Partido Republicano. No había hablado con José Antonio Casas hace un mes. No le metió ni un WhatsApp, nada. Más todavía. No, no, te demendo, así el corte mal con José Antonio Casas.